Tu... OCP... No tiene autoridad en Light City. No estoy aquí por alguna orden de algún corpo, Smasher. Pero... ¿Quién... Mierda... Eres? Muerto o vivo, tendrás conmigo. Entonces... Es personal. Muévete... Infeliz. Mejor... Más carne... Para el matadero. Gracias por ver el video. Si te gusto deja tu like, tu comentario, comparte el video. Y que esperas para ser miembro del canal. Oh my god. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.